La Palabra del Señor Y dice el Señor El Señor rugirá desde Sion Una vez más, Joel nos está llamando y nos está diciendo que tenemos que convertirnos siempre hacia el Señor. Pero nos está llamando sobre todo a una madurez espiritual. No es simplemente entonces una conversión que viene desde afuera como un rayo. Por eso te está diciendo madura está la mies. Madura está la mies significa que hemos hecho un camino. Es como nosotros conocemos en la naturaleza, utiliza los mismos términos. Cuando nosotros vemos que está madurando un fruto, cuando vemos que primero sale la florcita y después sale de a poquito esa fruta pequeñita y luego va creciendo, creciendo, creciendo. Qué lindo que es eso, mirar, observar la misma naturaleza. El profeta Joel nos está hablando así. Madura está la mies. Será que nosotros estamos creciendo o nos hemos truncado porque algún bichito vino, algún hongo entonces destruyó nuestra fruta y entonces no llegamos a la madurez. Madura está la mies y nosotros nos damos cuenta que hemos madurado en la medida en que escuchamos esa palabra peñandellarañe. Sobre todo la vivimos y nos vamos esforzando y vamos dando poco a poco como esa fruta que va creciendo hasta llegar a su madurez plena. Y entonces somos capaces también de ofrecer esa dulzura de ese fruto, de ese cristiano comprometido con su comunidad, con su iglesia, con su familia. Y damos esta gracia hoy entendiendo esta profecía de Joel que nos habla. El Señor está cerca y por lo tanto nosotros tenemos que mostrar y traer los frutos maduros. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.